Música Junta Directiva de Oficiales dirigirá nuevamente por un año más los destinos de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Jutiapa en la que afortunadamente este cuerpo de socorro se ha mantenido con el servicio de la población. Hace unos días hubo elecciones a nivel nacional para poder elegir pues lo que son sus puntas de oficiales y la mitad del directorio nacional de lo que es el Cuerpo Bomberos Voluntarios. En esta oportunidad pues acá en la 26 compañía pues me toca nuevamente la responsabilidad de continuar como director ya que fue la única planilla que estuvimos participando en la cual quiero compartir quienes son los que me acompañan en esta oportunidad como jefe de compañía el caballero bombero Raúl Antonio Tobar, como tesorero también el caballero bombero Carlos Muñoz y como secretario caballero bombero Luis Muñoz, ese es el grupo que vamos a estar para este año más al frente de esta institución. Agradecido primeramente con Dios por darme la oportunidad de estar en esta institución y a la vez pues con mis compañeros quienes han dado su voto de confianza y ojalá pues todos los planes que tenemos para este nuevo año pues se puedan dar ya que dentro de ellos está lo que es pues lograr el nuevo edificio de esta institución ya hace años que venimos gestionándolo. Primero de ellos ya ahorita con este cambio de nuevas autoridades pues tengamos la oportunidad de que este edificio se nos pueda proporcionar. El cargo que ustedes van a desempeñar es solo por un año y después si quieren optar a tiempo de estar en la institución. Eh sí, ustedes por un año y si nosotros pues queremos pues retornar a participar lo podemos volver a hacer y a la vez pueden participar en otros planes. ¡Gracias!